Esta es la estatuilla más misteriosa de la historia de la arqueología. Se encontró a finales del siglo XIX por trabajadores durante una operación de perforación en pozos de Nampa, Idaho. Bajo la capa de basalto a una profundidad de 100 metros, vieron una figurita de mujer en miniatura. Solo mide 4 centímetros, igual que una figura de Lego. Pero los arqueólogos estaban realmente desconcertados no por el tamaño, sino por la edad de la figurita. Según la datación geológica de esta capa de arcilla, debe tener 2 millones de años. Pero los ancestros de los humanos modernos vivieron en África, no en Idaho. ¿Cómo es esto posible? Esta estatuilla es solo una parte de un gran rompecabezas sobre nuestro pasado. Un bosque del mundo perdido, rocas de ballenas y gafas, cuencos con huesos humanos y un camino a la Atlántida. Todos estos increíbles descubrimientos desconcertaron a los arqueólogos y dieron lugar a las más apasionantes teorías sobre la verdadera historia de la Tierra. Y si la misteriosa estatuilla de Nampa fue esculpida por algún pueblo antiguo que apareció a parte de los primeros habitantes de África, esa teoría está respaldada por este impresionante descubrimiento en el sur de China. En mayo de 2022, una expedición científica descubrió un socavón con una superficie de 6 campos de fútbol, es decir, 306 metros de largo y 150 metros de ancho. La profundidad de este enorme abismo es de 192 metros. Se podría esconder la nave espacial SpaceX en él y todavía habría espacio para el cohete Falcon Heavy. Y al mismo tiempo, hay suficiente luz que entre en el fondo del embudo para crear todo un ecosistema aislado en este abismo. Los árboles más grandes aquí alcanzan los 40 metros de altura. Es como si Dios hubiera montado en secret un pequeño jardín para hacer experimentos botánicos. Los científicos sugieren que, debido a este aislamiento, el ecosistema local se ha desarrollado de forma muy diferente al exterior. Así, los biólogos esperan encontrar aquí algunas especies de flora y fauna nuevas y absolutamente únicas. Los investigadores están especialmente interesados en tres cuevas aún inexploradas en el fondo del embudo. Y si seguimos descubriendo mundos antiguos nunca vistos en zonas remotas de nuestro planeta, la hipótesis de una especie desconocida de humanos antiguos en Norteamérica no parece tan imposible. Pero, ¿realmente nuestros lejanos ancestros estaban interesados en algo más que cazar, comer y reproducirse? ¿Estaban sus cerebros lo suficientemente desarrollados como para que se les ocurriera moldear a su vecino de cueva con arcilla? Es posible que hayamos encontrado pruebas de artefactos mucho más sorprendentes creados por las manos de personas muy antiguas. Estas rocas antiguas, con una edad de unos 75 millones de años, se parecen mucho a las ballenas. Fueron encontradas en la provincia de Buencanta, Irlandia, a 300 metros de altura, y la longitud de la roca de ballena más enorme es de 100 metros. Y aunque hay muchas rocas de formas pretenciosas en el mundo, estas son totalmente diferentes a las demás. Parecen más bien verdaderas estatuas de ballenas meticulosamente pulidas a mano. Sin embargo, los geólogos creen que las supuestas ballenas fueron creadas en realidad por la propia naturaleza, que ha estado puliendo estas piedras con la lluvia y el viento durante millones de años. Aunque las tomas con drones muestran que cada ballena tiene una cabeza, un torso y una cola distinta. ¿Será esto también una coincidencia? Al fin y al cabo, incluso una civilización muy antigua con herramientas sencillas pudieron dar a la roca una forma parecida a la de una ballena. ¿Quién sabe? Tal vez hace millones de años estos mismos tipos trataron de tallar el primer modelo de mundo, el disco plano de la Tierra descansando sobre tres ballenas. Y más tarde, otras civilizaciones finalizaron su idea, ¿no? Pero una cosa es hacer ballenas con elementos gigantescos y otra muy distinta es tallar una estatuilla femenina en miniatura, pensada hasta en el más mínimo detalle. Tiene un cuerpo proporcionado e incluso podemos ver adornos en su atuendo. Para ser un artefacto de este tipo, hay que entender los fundamentos de la anatomía humana. Aprender las proporciones del cuerpo es fácil si trabajas en una morgue antigua. Esta es la llanura de las Jarras en Laos. En ese misterioso lugar, los investigadores encontraron miles de vasijas de piedra con una antigüedad de unos 3.000 años. El peso del tarro más grande alcanza las 6 toneladas y el diámetro medio es de aproximadamente un metro. Todas las tinajas están talladas en piedras macizas de 1 a 3 metros de altura. Pero lo más sorprendente es que todos estos pesados cantos rodados fueron transportados al valle de alguna manera desconocida desde otras regiones del sudeste asiático. ¿Podría ser ese lugar el lugar de los gigantes que usaban esas jarras como tazas? Cerca de algunas de esas vasijas se han conservado tapas de piedra con animales tallados. Y esas tallas llevaron a los científicos a plantear la hipótesis de que en realidad eran jarras de enterramiento. Sin embargo, en el interior de algunas de ellas se encontraron dientes y huesos quemados que pertenecían a muchas personas diferentes. Además, también se encontraron restos humanos cerca de los frascos. Finalmente, los científicos llegaron a la conclusión de que la ceremonia local de entierro era un complejo proceso de tres etapas. Primero, el cuerpo era colocado en un frasco y se dejaba descomponer hasta que solo quedaban los huesos. Luego, eran quemados hasta el fondo en los mismos frascos y los carbones y cenizas restantes eran enterrados en las cercanías. Y gracias a este sofisticado ritual, los lugareños vieron tantos cuerpos y esqueletos que aprendieron perfectamente la estructura del cuerpo humano. Y después de tallar una jarra de piedra de tres metros, hacer una pequeña figurita de arcilla no era tan difícil. Sin embargo, todo esto no resuelve el mayor de los misterios. ¿Cómo terminó la figurita de Namba sellada bajo una capa de basalto? ¿Es decir, un lecho de lava solidificada? Pero, ¿podría tratarse no de una formación natural, sino de una estructura de origen humano construida por la misma civilización? Para obtener una respuesta, tendremos que bajar al fondo del Océano Pacífico, donde se ha encontrado recientemente una vía de basalto. En el año 2022, cuando los oceanólogos estaban explorando la cresta Liliwakalami, al norte de las islas hawaianas, a una profundidad de 3.000 metros, de repente descubrieron algo parecido a un tramo de carretera pavimentada con ladrillos uniforme. ¿Podría ser este el camino hacia la antigua Atlántida, por donde una vez caminó Aquaman? Los vulcanólogos tienen una opinión diferente. Según su versión, debido a las frecuentes erupciones cercanas, esa sección del fondo se calentaba continuamente a cientos de grados, y luego se volvía a enfriar, hasta que un día se agrietó en ladrillos de tamaño uniforme. Pero, quienquiera que haya hecho tales estructuras de basalto, la naturaleza o los antiguos, la estatuilla de arcilla de Namba se derretiría sin duda bajo la influencia de tales temperaturas. Así que, según los escépticos, la misteriosa estatuilla puede ser un trozo de arcilla ordinario que nos pareció demasiado humano. Al igual que fotos de Jesús en una tostada, o una sensacional puerta en Marte, después de todo resultó ser una simple hendidura en la roca fotografiada por el rover desde un ángulo bien elegido. ¿Entonces hay alguna posibilidad de que la estatuilla de Namba sea un artefacto auténtico? A veces, incluso las cosas aparentemente aleatorias, al examinarlas de cerca, pueden esconder una historia increíble. Estos fragmentos de pergaminos de la Universidad de Cambridge se consideraban talismanes de las mujeres medievales durante el parto. Pero recientemente, los científicos han realizado un análisis biomolecular y han encontrado restos de líquido amniótico en el pergamino. Lo que quiere decir que este era el cinturón que se colocaban las mujeres durante el trabajo de parto. Tal vez la figurita de Namba está hecha a mano después de todo. Podría ser un juguete real, salvo que no perteneció a los antiguos, sino a los nativos americanos que lo arrojaron al pozo para gastar una broma a los trabajadores. ¿Qué versión de las teorías te hace más ilusión? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!